La falta de actualización periódica del catálogo donde constan los químicos para la elaboración de drogas estaría dando carta abierta al narcotráfico, pues hay algunas sustancias cuyo uso aún no es judicializado. Al parecer, el narcotráfico está un paso adelante de las autoridades, gracias a la legislación ecuatoriana, donde existe un catálogo de sustancias que se utilizan para la elaboración de estupefacientes, cuya actualización iría como tortuga. Todas las sustancias con las cuales se generan las drogas en este país que entran dentro del narcotráfico y microtráfico están contempladas justamente en un adjunto dentro de la tabla formalmente en la ley. Pero para poder incluir nuevos elementos que siguen avanzando en los procesos que se actualizan día a día dentro de la generación de estas sustancias, tienen que incorporarse nuevos elementos. Pero ella debe pasar por una reforma que tarda entre 600 y 900 días en la Asamblea Nacional, con lo cual, cuando se logra reformar, ya el narcotráfico o el microtráfico ha avanzado dentro de ese proceso. En muchos casos viéndose infructuoso el trabajo efectuado por la Policía Nacional. Que si es que nosotros intervenimos en cualquier laboratorio o en cualquier decomiso y incautamos una sustancia, la realizamos un análisis, y en el análisis salen sustancias químicas nuevas que no estén dentro de la ley, nosotros no podemos judicializar. Identificado el problema, la bancada por el Acuerdo Nacional presentó un proyecto de ley tendiente a cambiar esta realidad. Así que en función de eso lo que vamos a hacer es que se pueda actualizar periódicamente y garantizar que la lucha que lleva a cabo la Policía Nacional en este sentido tenga los elementos y las herramientas para poder luchar de manera frontal contra él. Si es que nosotros cortamos el ingreso de materia prima, que son las sustancias químicas y precursores químicos, el índice de producción menor. Los laboratorios no van a ser abastecidos de la materia prima para poder elaborar drogas. Entonces es el inicio para poder luchar contra los laboratorios de elaboración de drogas. Todo queda en manos del Poder Legislativo, informó Héctor Romero.